presentan el equipo de natación de alto rendimiento swing racer conformado por 35 jóvenes nadadores entre los cuales hay varios que mantienen tiempos entre los cuales hay varios que mantienen tiempos que los estarían colocando como candidatos para el primer selectivo nacional con vistas a la comisión nacional del deporte de la mano del reconocido entrenador mariano norberto el equipo se prepara para sus próximas competencias con jóvenes tanto de nivel principiante como ya experimentados con lo que se tiene un equipo equilibrado presentamos el equipo es un equipo compuesto por nadadores de alto rendimiento y nadadores que están iniciando en esta actividad deportiva cuántos jóvenes están participando en este equipo 35 jóvenes y cuál va a ser la próxima competencia bueno nos estamos preparando para que las para la semana que viene estar al 100 para nuestro primer selectivo municipal con vista a los juegos de la tonada de 2020 cómo ha evolucionado la natación muchísimo la natación comenzó hace 15 años y bueno era difícil que los chicos se empiecen a entrenar a nivel alto rendimiento y hoy por hoy ya como se llama no solamente el equipo sin racer sino hay varios equipos en el municipio y tenemos varios lugares para la práctica algunos jóvenes que han destacado de la escuela y bueno tengo el orgullo como ya de haber este trabajado con las que acaso de a ver cómo se llama trabajado con bárbara biazo eh que ellos ya están en otros niveles a nivel internacional y bueno aquí en el equipo este hoy por hoy tenemos a karen millán tenemos a jonathan conde tenemos a eh anders jauregui tenemos a jan y custodio blanco entre otros que ya están dando tiempo de nacionales y son estresas del equipo en imágenes de jorge velásquez edgar olivares y y y y y y y Gracias.